A lo mejor mucha gente todavía no ha superado esa situación, o sea, sigue pensando que fueron esos grupos, esos centenares españoles los que nos conquistaron nada más, ¿no? Hay que pensar que fueron más de 20 mil clascaltecas, o sea, a veces se habla que fue la conquista de los mexicanos sobre el imperio mexica o el imperio azteca. Sí, que está esa teoría ahorita en redes que en realidad nunca estuvimos como que, que ellos nos vinieron a liberar de otra conquista que ya existía previo, ¿no? Cuando llegara al centro de México ya había otros grupos y ellos llegaron a ofrecer a sus servicios de cierta forma a esos grupos y ya después se fueron fortaleciendo y se volvieron un imperio y oprimieron, tenían oprimido a toda esa área. Y entonces cuando esos grupos oprimidos vieron que llegaron los españoles, esto les ofrecieron la oportunidad de liberarse de esa situación y finalmente pues los españoles no les cumplieron esos grupos nativos mexicanos. Pues por eso fue que tuvieron éxito en esta conquista, pero más allá de todas esas situaciones la conquista, como te lo decía ahorita, pues dejó un legado increíble de lo que somos, somos ahora. O sea, y hay que ver lo que fue en su momento y en sus circunstancias. Si lo empezamos a calificar como lo percibimos ahora, pues realmente vamos a terminar destrozando la historia, pero... Sí, hay una frase muy famosa que dice, no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Es imposible ahorita seguir peleando por algo que sucedió ni a ti, ni a tu papá, ni a tu abuelo, ni a tu bisabuelo. No le tocó a lo mejor presenciar eso, porque se desarraigaban. Sí, eran otras circunstancias y se dieron y prácticamente todos los que vivimos en este momento, pues surgimos de situaciones a lo mejor desagradables, desagradables en el pasado, venimos de guerras, de situaciones. O sea, independientemente que a veces se piensa que era idílica también, esa es una falsa creencia, que era idílica la vida de los antiguos mexicanos. No, tampoco, no había unos que habían oprimido, había carencias, había cierto tipo de cosas. Sí, uno piensa que antes era todo flores y colores, o sea, no era ideal. Por ejemplo, hay referencias, como a veces refiere uno que dice, bueno, es que los estudiantes ahora no se dedican, están dispersos y hoy es, lees, mejor dicho, expresiones de filósofos griegos. Que decían lo mismo. Que decían exactamente lo mismo de los jóvenes de aquel tiempo. Sí, sí, es una percepción que uno tenía, pero no. Sí, es bastante, bastante curioso, ¿no? Ver cómo, a pesar de que se supone que cambian, cambian las épocas, cambia todo el medio. Que ahorita, pues, a favor de las redes sociales, pues, ya uno tiene más oportunidad de darse cuenta de este tipo de cosas. Que probablemente por eso todavía no podemos desintarnos, porque es algo nuevo que vamos conociendo, que apenas la información se va, pues, dando a exponer. Que esto en realidad no sucedió así. O sea, en ese sentido, pues, ahorita es normal que haya todavía esa resistencia o ese pensamiento de que venimos de estar conquistados, ¿no? De todo esto, pero ahorita ya como que se va mitigando eso. Realmente tenemos de... esos son nuestros padres. Sí, sí. Los antiguos mexicanos como los ibéricos. Y como padres te vieron los errores, pero son los... nosotros debemos de aprender de eso y, pues, ser mejores de lo que fueron antes y, pues, no negar todo eso, todas las ventajas que tuvimos de esa situación. O sea, no lo podemos... es algo que no podemos negar, pero no podemos estar siempre desgarrándonos las vestidas. Sí, hay un chiste de un comediante que se llama Bill Burr, que también es actor, que dice que una vez le preguntó a su mamá que por qué nunca lo abrazó de niño. Y su mamá le dice, no, pues, es que yo nunca te abracé porque tu papá me decía que si yo te abrazaba, te ibas a ser gay. Y él dice en el show, ¿no?, que dice, en ese momento yo le agradecía a mi padre. Y, pues, en la audiencia, imagínense, todos tensos de que por qué le está agradeciendo que su mamá nunca lo abrazó. Y ya él dice que se calmen tantito, que va a explicarlo, ¿no? Y ahí dice él que probablemente esa fue la manera de su padre de mitigar todo lo que él sufrió. Tomólo como lo que él decía, ok, yo pasé muchas cosas malas y no quiero que mi hijo pase por tanto, pero, pues, todavía tenía la creencia de ese entonces de cosas que a lo mejor no eran tan socialmente aceptadas todavía. Y voy a dejarle esto a mi hijo, y dice Bill Burr, que, pues, para lo mejor a su papá le tocó que no hablara, pues, que simplemente fuera el esclavo de su padre, por así decirlo, y que por eso le agradecía a él, por no haberlo tratado como su padre trató a él, ¿no?, a su papá, a su abuelo. Así es. Está interesante como también en la comedia hay muchas conceptualizaciones de ese estilo, mucha reflexión. Gracias.